muy buenas amigos estamos por aquí de vuelta y bueno 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 no sé si este vídeo me lo grabará bien me lo grabará raro no sé vale así que vamos a ver espero que se vea de lujo está todo a tope vale todo a tope máximo 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 la entidad se lo tengo en medio porque la verdad es que no al tenerlo puesto en 4k porque si os habéis fijado la resolución es 4k pues bueno vamos a jugar una normal vamos a jugar en esto que está en beta pero mola seguro no lo he jugado vamos ¿Vale? Eh... No, no ha entrado, bueno, pues vamos a meternos en cola normal, región preferida a Europa Así Dios, le ha costado renderizar al este, al bicho, eh Vamos a bloquear P Dios, podemos , Dios, 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 유� sottofondo, Dios, 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 Dios. Gracias por ver el video. 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 One nice to know. 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 ¡Suscríbete! No, 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 no. Perfecto, ¿no? 3, 2, 1, 0, boom Ah, Wukong, es mi personaje y la verdad es que no lo cambio ¡Bum! ¡Marta! ¡Bum! 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 ¡Bee! ¡Boo! ¡ OH! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!